www.pallomu.com www.pallomu.com ¿Cómo viene Paloma? Viene... ¡Qué contento! ¿Dónde está Marina? Hola, muy buenas Marina. ¿Qué tal Sebastián? Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal la comida? muy estupenda fíjate mucho y larguita bastante larga los veo muy contentos claro sí porque recuerdan esos rumores que había supuestamente una crisis en la pareja vosotros cuando llegó eso hace mucho año sí pero ahora nada nunca lo ha habido nunca lo ha habido eso es mentira no sé claro que decían que era una crisis no sé si era una crisis también económica que decían por ahí que pasaban por crisis económica tampoco vosotros nunca eso decía hace mucho tampoco esto que es una broma no 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 bueno por esas navidades que tal que pedís para estas navidades para los reyes quizás su nieto Sebastián se case con Olivia todo lo mejor para los nuestros y para todo el mundo realmente con lo que se pide siempre todos los años todas las navidades vosotros sois felices ¿te gustaría que te casara? un poco así como yo que sé ¿a qué viene esto? ¿te gustaría que se casara Sebastián? pues que ellos tienen que estar todo lo que ellos quieren cuando vienen y cuando les queden son felices ya tenemos una gran boda claro si ellos quieren y unos nietos ¿para cuándo? ¿no le dices que quieren? para cuando ellos quieran no tenemos nietos fíjate eso es todavía ni uno pero bueno todo se andará esperemos que sí que sigan muy enamorados muchas gracias y que tengan una feliz navidad en casa ¿cómo van a ser las navidades? ¿te vas a ser? ¿te vas a ser colombiano? al año y feliz y Sebastián sigue pintando sí contento todo ese cuadro maravilloso estupendo ya está para hacer todavía falta las musas van a llegar en algún momento ya han llegado las musas hace mucho tiempo afortunadamente muchas gracias y que tengan una feliz navidad muchas gracias muchas gracias Marina hasta luego buenas vacaciones mañana óptimo mañana mañana pero yo como enidad vení a ir 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 a Adiós, gracias